El fin de semana El fin de semana Yo te iba a decir Que en los pocos minutos del partido que vimos Lo veía más ubicado En el centro del ataque a Puc Pero fíjate vos que el gol lo hace Donde estuvo también el otro partido deambulando Y que nosotros un poco criticamos Sí, porque no es nueve de área No es nueve de área Pero bueno, ahí mostró su condición No, ahí estuvo bien, vivo como todo delantero El que debe estar sonriéndose el perro Garre Porque fue el que lo sugirió Porque Garre lo dirigió en la selección argentina Y por eso lo recomendó Exacto ¡Gracias!